Unidad ahora, unidad el primero de junio y unidad después del primero de junio. La unidad ha sido el elemento fundamental por el cual el Frente Amplio ha llegado donde hoy está. La derecha para destruirla, porque la derecha sabe muy bien el valor que tiene la unidad dentro del Frente Amplio. Y busca métodos, algunos son muy groseros, muy fuertes, pero otros son muy sutiles. Yo no puedo entender cómo podamos caer a veces en la tentación de discutir nuestros problemas internos a través de los medios de comunicación. Como si el show mediático nos iluminara y nos arrastrara a discutir problemas que a veces no son tan, la mayoría a veces no son tan importantes porque nunca han incidido estos problemas para atentar contra nuestra unidad. Pero en lugar de elegir el camino de la orgánica, en lugar de elegir el camino de los elementos y de las instancias que tiene nuestra fuerza política, muchas veces elegimos el camino de la confrontación. Y inconscientemente, porque yo sé que es así, inconscientemente, a veces alentamos o abrimos puertas para que se siga atentando contra la unidad de nuestro Frente Amplio. ¡Gracias!